Vamos a dar paso al segundo panel titulado Desafíos del Capital Humana en la Cuarta Revolución Industrial, que será moderado por Camilo Fernández de Soto, Presidente de Colombia Productiva. Invito entonces a los panelistas, por favor nos acompañen en el escenario, la señora Nancy Fernández, el señor Oscar Pérez Agudelo y el señor Carlos Mario Estrada Molina, por favor nos acompañen, si son tan amables. Bueno, muy buenas tardes para todos, quiero en primer lugar dar un saludo a mis colegas de panel, a Nancy, a Oscar, a Carlos Mario y darle un saludo muy especial a Julián Domingos, a la señora Primera Dama que también nos acompaña aquí, a Julián Dominguez, al presidente de Confe Cámaras. Muchas gracias por esta invitación, creo que es muy oportuna esta charla que vamos a tener aquí el día de hoy con los colegas de panel de cómo la educación es pilar fundamental para que empezamos a poder adoptar todas estas nuevas tecnologías. Un saludo a todas, tantas caras conocidas, tantos presidentes de cámaras, miembros de cámaras, empresarios, porque creo que son ustedes con los que tenemos que avanzar en esta agenda que vamos a estar discutiendo el día de hoy. Ustedes de pronto se preguntan, bueno y Camilo Fernández de Soto, presidente de Colombia Productiva, ¿por qué estará moderando este tema de la educación, la pertinencia de la educación para la cuarta revolución industrial? Pues este es un tema clave, nosotros desde Colombia Productiva estamos concentrados en que las empresas puedan producir más, con mejor calidad y mucho más valor agregado y esto requiere implícitamente que tenemos que tener un personal mucho más capacitado que pueda empezar a implementar todas estas nuevas tecnologías que efectivamente le van a agregar valor a las empresas. Estamos en la era de la cuarta revolución industrial, es una era en la que tenemos que empezar a aprovechar las tecnologías de inteligencia artificial, donde podamos procesar los grandes volúmenes de información y tenemos unos desafíos también. Estamos viendo que un estudio de McKinsey nos habla que en América Latina solo el 6% de las empresas aprovecha su potencial digital, en comparación con un 18% en Estados Unidos o un 12% en Europa. Esto también nos presenta una oportunidad, porque si ustedes se dan cuenta, hay una brecha muy grande en la que Colombia y en especial las mujeres van a tener un gran potencial para que a medida que vamos cerrando esa brecha, podamos aprovecharla. La cuarta revolución industrial de hecho es una oportunidad para las mujeres que de hecho están más concentradas en sus trabajos, en unas habilidades cognitivas que no van a ser reemplazadas tan rápido por la cuarta revolución industrial, nos permite fortalecer el trabajo de las mujeres, sus capacitaciones, para que efectivamente a medida que van pasando los años, podamos llegar mucho más rápido a esto. Yo quisiera arrancar este primer panel con una discusión que se enmarque en dos grandes preguntas en cuanto a cómo vamos a analizar ese impacto de la cuarta revolución industrial y cuáles son esos desafíos que desde cada una de sus perspectivas se identifican en la gestión del capital humano en este nuevo contexto y efectivamente qué acciones de fondo se deben emprender desde el gobierno y desde la academia, el sector privado, para responder a las exigencias de esto. Y quisiera arrancar por Nancy, que es la productora ejecutiva de 64A Films, que además tiene una historia que recién me comentaba en la parte de atrás del salón, el nombre de la empresa viene de que estaba la empresa en la calle 64A de Cali, así que ella denota la creatividad que tienen. Pero Nancy, la cuarta revolución efectivamente nos trae grandes cambios en los hábitos de consumo de las personas. Estamos viendo cómo cada vez más los consumidores están demandando más contenidos diferentes en todo momento. Desde tu industria, ¿cómo están percibiendo ustedes esta evolución que nos está generando este cambio en la tendencia de los hábitos de consumo y cómo podemos responder? ¿Sí? Bueno, muchas gracias. Pues la oportunidad es inmensa. O sea, nosotros lo vemos como una gran oportunidad. La digitalización viene impactando nuestra industria muy positivamente. El gobierno ha creado como el ambiente y como las políticas para favorecerlo. Pues está como que tenemos todo dado. Necesitamos mucha más gente capacitada, sin duda. Estamos trabajando con el Sena, en alianzas, en cursos para que la gente se actualice técnicamente. Pero aquí el tema es la creatividad. O sea, esta es una industria creativa. Y la creatividad debería empezar desde los niños. Debería en la academia, a todo nivel, pues el gobierno impulsarlo y la academia implementar el lenguaje de programación y la creatividad. El arte, o sea, el arte desde los niños, transversal, no es que al que va a ser artista es el único… No, todos. Y el lenguaje de programación, que es el que está detrás de todas estas inteligencias artísticas, de todas las grandes plataformas tecnológicas que requieren las industrias. Y esta, con una razón muy especial, las grandes plataformas necesitan saber cómo sus suscriptores se deciden a ir, gracias a los contenidos que están ofreciendo, cuáles se quedan, porque viven de la suscripción. Hoy por hoy, Netflix gasta más de lo que recibe y pues necesita racionalizar esa situación. Y eso es gracias a tener inteligencia artificial y Big Data. Nancy, cuéntales un poquito, para darles el contexto, lo que ha pasado, cómo ha evolucionado la industria del entretenimiento en producción de películas en Colombia, en los últimos 10 años, para que se puedan dar un cuenta del impacto en tu tipo de industria, que ustedes producen películas, que tienen capacidad para producir videojuegos. Cuéntales qué ha pasado y cuál es ese potencial y por qué quizás la necesidad de aumentar ese capital humano para que se pueda integrar a empresas como la tuya. Claro. Bueno, en el año 2003 se creó una ley, que es la 814, que dio beneficios tributarios, que hoy por hoy son del 165%, creo que es el mejor beneficio tributario que existe, y pasamos de tener una o dos películas al año a más de 40 películas colombianas al año, gracias a ese impulso. Luego viene la otra ley, que es la de filmación en Colombia y pasamos de hacer 50 películas, en 50 años, 14 películas, perdón, en 50 años se habían hecho 14 películas y cuando arranca la ley de filmación en Colombia, que se creó en el año 2012, en seis años hemos hecho más de 30 películas. Ahora, la ley de financiamiento y el Plan Nacional de Desarrollo ampliaron estos beneficios del cine a las series, a los videojuegos, a otras plataformas y estamos esperando pues la reglamentación antes de que finalice el año, esto va a crecer exponencialmente, entonces vamos a crecer, la necesidad de personal es inmensa, por eso es que estamos trabajando con el SENA, porque los técnicos tienen que capacitarse, el bilingüismo, las últimas tendencias, para que lo tengan que traer la gente de afuera. En general, las producciones internacionales que nosotros hemos atendido, traen muy pocas personas de afuera, pero cada vez, en la medida que hay más producciones al tiempo, pues se escasea el personal, entonces sí es muy importante trabajar en ese sentido. Ahora, estoy seguro que el doctor Carlos Mario nos va a contar cómo vamos a lograr multiplicar por 10 ese personal calificado que tú vas a necesitar para tu empresa a medida que vaya aumentando el volumen. Pero antes de llegar al doctor Carlos Mario, quisiera pasar a Oscar Pérez Agudelo, quien además, si ustedes vieron recientemente en la revista Dinero, quedó como una de las empresas más innovadoras con su grupo Réditos. Oscar, en los últimos años, el grupo Réditos ha sido reconocido como una de las empresas más innovadoras de este país, y ustedes están armando una apuesta muy ambiciosa de invertir 5 millones de dólares en estos procesos. ¿Por qué no les cuentas a todos cómo están viendo ustedes esta apuesta en la tecnología, en la digitalización, para aumentar el crecimiento de nuestras empresas aquí en Colombia? Camilo, muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Un saludo muy especial a la Primera Dama, a todos los participantes y a Confecámaras por esta invitación. Muchísimas gracias. La Cuarta Revolución Industrial vino para quedarse. La verdad, yo la comparo con la Primera Revolución Industrial, frente a los grandes retos que tienen y lo que las organizaciones debemos de aprovechar. La Primera Revolución Industrial fue una revolución energética, básicamente, que hizo grandes cambios. Lo mismo sucedió con la Segunda Revolución Industrial. La primera fue la máquina de vapor, la segunda estábamos hablando ya de procesos en serie y de la energía eléctrica. La tercera, los sistemas de información. Pero esta tiene ya procesos cognitivos, donde ya no es la información solamente, sino el conocimiento. Y las organizaciones tenemos que ver grandes retos y grandes oportunidades frente a esta Cuarta Revolución Industrial. Yo creo que tenemos unas posibilidades enormes de acercarnos a nuestros clientes, de conocer nuestros clientes, de aprovechar el Big Data, de aprovechar todas las herramientas para poder darle una experiencia superior a todos los clientes, que son los que hacen que existan las organizaciones. Nosotros tenemos que desarrollar una pasión, una obsesión por ese cliente. Y la Cuarta Revolución Industrial lo permite. Obliga a retos dentro de las organizaciones al aprendizaje constante. Yo siento que esta Cuarta Revolución Industrial ha obligado a que nos convirtamos en estudiantes eternos. El conocimiento viene cambiando a una tasa supremamente importante. En la próxima década el conocimiento se va a estar revaluando cada 75 días. Hay retos grandes en cuanto a lo que es la educación. Los sistemas educativos tradicionales no tienen la capacidad de dar esas respuestas. Por lo tanto necesitamos en las organizaciones tener empleos 4.0 y también necesitamos una educación 4.0. De tal manera de que esto nos obliga a los empresarios a tomar una decisión. Seremos espectadores o actores de la Cuarta Revolución Industrial. Y la invitación es que aprovechemos estas herramientas porque cuando hay una revolución industrial, hay ganadores y perdedores. Y nosotros tenemos que apostarle con mucho optimismo al desarrollo de nuestro país, aprovechando la innovación y aprovechando todas estas herramientas. Gracias. Y cuéntanos un poquito de en qué están planeando hacer esta inversión de esos 5 millones de dólares, esa apuesta que ustedes están haciendo que creo que es muy importante. Nosotros en el 2018 invertimos 10 millones de dólares solo en transformación digital. Para el 2019 invertimos 5 millones de dólares. ¿Qué es lo que venimos haciendo? Tenemos 7 compañías en diferentes sectores de la economía. Tenemos el retail en Antioquia más importante que es la Red Gana. Estamos entregando unos televisores con una filosofía antropológica, que tiene la capacidad de tener un reconocimiento facial de las emociones de las personas, para poder dosificar la publicidad que requieren ciertos nichos de mercado. Logramos identificar la edad, el sexo, logramos de alguna u otra manera acomodarnos a esa necesidad de cliente y ser mucho más competitivos frente a lo que requiere el mercado. Tenemos una empresa crediticia supremamente poderosa que es una fintech. Venimos invirtiendo muchos recursos y mucha innovación, ya que le estamos llegando a la base social, a la base de la pirámide. Con operaciones 100% digitales, con reconocimiento biométrico, brindándole unas opciones únicas. Yo creería que la democratización y la inclusión están de la mano de la transformación digital. Y estamos invirtiendo en herramientas que nos permiten acercarnos a nuestros clientes. Nuestra compañía inmobiliaria, ¿qué es lo que viene haciendo? Entregamos mediante realidad virtual y realidad aumentada, todo un portafolio inmobiliario a nuestros clientes, donde ellos pueden vivir una experiencia única y ahorrar tiempos, desplazamientos. Cuando una persona está buscando un inmueble, probablemente es tan agotador este proceso, que ya lleva cinco inmuebles y está agotado, y probablemente el sexto era el que necesitaba. Nosotros le estamos brindando todo ese portafolio en tiempo real, con realidad virtual, con realidad aumentada, ahorrando tiempo y ahorrando también dinero en desplazamientos. De la mano, digamos, de todas estas herramientas, es que hemos podido llegar al mercado y hacer una cantidad de innovaciones que nos acercan a ese cliente, que es el que le da sentido a las empresas. Muchas gracias. Carlos Mario, ahora sí creo que una de las respuestas más esperadas, porque como bien sabes, pues uno de los desafíos de la Cuarta Revolución Industrial es la formación pertinente de este capital humano. Nosotros desde Colombia Productiva en 2018 y 2019, formamos a cerca de 300 empresas en tecnologías de Big Data, inteligencia artificial, realidad aumentada, pero si Colombia dependiera solamente de esas 300 que formamos nosotros, pues sí estaríamos muy mal. Creo que el SENA es efectivamente esa entidad que de verdad está liderando esta formación pertinente que tienen que tener todos los trabajadores en Colombia para que se puedan incorporar a estos crecimientos exponenciales de estas empresas como las que estamos evidenciando el día de hoy. ¿Por qué no nos cuentas, Carlos Mario, desde el SENA, cómo están haciendo todo este trabajo para realizar una formación pertinente en estas nuevas tecnologías? Camilo, un saludo muy afectuoso, lo mismo para Nancy, Oscar, para la Primera Dama, María Juliana, un saludo y un agradecimiento por esta invitación, doctor Domínguez, para todos los directivos de las cámaras de comercio, a los amigos parlamentarios, allá veo a Anatolio, Alejandro, un saludo muy afectuoso para Gabriel, veo a varios parlamentarios, bienvenidos. A los empresarios, miren, la Cuarta Revolución Industrial está generando un profundo reacomodo en la oferta laboral a nivel mundial. Varios observatorios a nivel internacional vaticinan que en los próximos cinco años van a desaparecer, doctor Edward, 80 millones de cargos a nivel mundial, 80 millones de cargos. ¿Qué significa? Todo lo que sea operativo lo va a hacer la máquina, absolutamente todo lo que sea operativo. Los conocedores del conocimiento, los estudios, estudiosos del conocimiento, argumentan, plantean que en la próxima década, en la tercera década del siglo XXI, faltan cinco, cuatro meses para que abordemos la tercera década del siglo XXI, los humanos vamos a vivir lo que ellos han denominado la singularidad. ¿Qué es la singularidad? Es el momento en el cual las máquinas van a generar mayor conocimiento y van a tener una mayor inteligencia. Bien lo decía el doctor Oscar Darío, el conocimiento se viene generando vertiginosamente, el cambio es violento, es brusco y hay incertidumbre. Yo tengo incertidumbre como líder del SENA, pero lo único que no podemos hacer es quedarnos quietos. ¿Qué estamos haciendo en el SENA? Bien lo decía Nancy, nosotros estamos trabajando y escuchando con mucha humildad al sector privado colombiano, recibiendo sus inquietudes, sus sugerencias, sus recomendaciones. Pienso que el SENA hacia el futuro, en un futuro inmediato, la formación tiene que ser por demanda, no por oferta. Es decir, nosotros tenemos que formar el talento humano que ustedes están requiriendo, con las competencias técnicas y las competencias socioemocionales que ustedes están demandando. Los procesos de selección en el mundo cambiaron, tanto en las empresas nacionales como en las internacionales. El 60% de un proceso de selección en el mundo está focalizado en el ser. Es decir, señores empresarios, si ustedes lo saben, ustedes no están permitiendo que una persona entre a sus compañías si no comparten sus hábitos, principios, valores. Es decir, lo principal es la cultura. Y en el proceso de selección ustedes tienen unos inamovibles. Esa persona que estoy entrevistando para que haga parte de mi familia, de mi equipo de trabajo, tiene que tener unas competencias, unas habilidades, pero lo más importante, tiene que tener unos principios, unos comportamientos éticos que estén alineados con la cultura meta de la organización. Y posteriormente vienen las habilidades técnicas. ¿Qué significa? En el SENA, y bien lo resaltaba la primera dama, vamos a trabajar decididamente en los próximos años en las competencias socioemocionales. ¿Cuáles? Trabajo en equipo, adaptabilidad al cambio, sentido crítico. Hoy los jóvenes o los trabajadores no pueden tragar entero. Tienen que cuestionar, tienen que aportar, tienen que mejorar los proyectos. Si no están de acuerdo, lo tienen que manifestar. Con otra competencia muy importante en este siglo XXI, la elocuencia. Trabajo en equipo, adaptabilidad al cambio, sentido crítico, elocuencia, comportamientos éticos. Las empresas que van a sobrevivir en esta cuarta revolución industrial son las que tengan unos principios, unos valores muy claramente definidos y los compartan y los manifiesten en el día a día. No es que estén en un cuadrito, estos son los principios, estos son los valores, esta es la misión y esta es la visión, y uno interactúa con esas empresas y nadie cumple los principios. No, tienen que ser interiorizados esos principios, tienen que hacer parte del ADN de las compañías. Entonces, esas competencias socioemocionales, trabajo en equipo, adaptabilidad al cambio, sentido crítico, elocuencia, comportamientos éticos, actitud permanente de servicio, puntualidad. Miren, están llegando muchas empresas asiáticas, europeas, americanas. Para ellos, la impuntualidad es una falta de respeto. Y para nosotros los latinos, es lo más normal. Uno llega tarde a una reunión, 15 minutos, y lo que le dicen, no, la ley del cuarto, ¿cómo así que la ley del cuarto? Sí, en Latinoamérica es permitido llegar 15 minutos tarde. Si nosotros nos vamos a globalizar, si nuestras empresas deseamos que ganen en competitividad, en productividad, tienen que asumir esa competencia de la puntualidad. ¿Qué creemos en el SENA? Formar seres humanos integrales. Es decir, que tengan las competencias técnicas que les permitan generar valor agregado al interior de los procesos productivos, tanto de las empresas nacionales como internacionales. Pero también necesitamos desarrollar las competencias socioemocionales para que nuestros trabajadores no sean un referente para sus familias, para la comunidad y para la sociedad en general. Porque yo sí les aseguro, yo no he conocido en este año al frente del SENA, yo no he conocido un computador o un robot que me inspire, que me estimule, que me subyugue, que me entusiasmo, que me invite a trabajar en equipo. Digamos que la inteligencia artificial va a propiciar que miles de empleos desaparezcan, pero considero que lo más importante en el siglo XXI es la inteligencia emocional, más que el coeficiente intelectual. Y ahí es donde tenemos que trabajar, formando seres humanos integrales. ¿Qué he hecho con ANSI? ¿O qué he hecho con diferentes empresarios? Estamos cambiando los modelos pedagógicos. Queremos trabajar mucho, por ejemplo, en los bot camps. Bot camp para desarrollar habilidades digitales y lenguajes de software. ¿Cuáles son los siete lenguajes? Si ustedes me preguntaran a mí, Carlos Mario, ¿qué debe estudiar mi hijo? ¿O a qué invito a mi nieto a trabajar? Yo les diría en este momento, sus hijos o sus nietos deben saber uno de los siete siguientes códigos fuentes. Java, JavaScript, Python, .NET, HTML, C y C++. El salario de ingreso a la industria del código fuente es de cuatro millones de pesos. Necesitamos en este momento la brecha, ese es el gran reto que me ha impuesto el presidente Duque. Carlos Mario, el SENA tiene que cerrar la brecha del talento necesario para la industria del software y en este momento la brecha son 80 mil trabajadores necesitan la industria del código fuente. Pero, conversando con los diferentes líderes del sector del desarrollo del software del país, me dicen, en dos años multiplique por tres. Significa que en tres años el país debe formar 250 mil personas que sepan uno de estos siete lenguajes y el salario de ingreso, cuatro millones de pesos. Entonces, habilidades técnicas, pero también tenemos que trabajar en habilidades socioemocionales. Otro tema muy importante, miren, a nosotros los abuelos nos decían, mi hijo, si usted no tiene el cartón, ¿se acuerdan del cartón, el título? Porque nuestros abuelos eran iletrados, pero tuvieron la visión de capacitar a nuestros papás y nuestros papás nos capacitaron a nosotros. ¿Y qué nos decían los viejos? Mi hijo, usted tiene que tener un cartón, tiene que tener una especialización, tiene que tener una maestría y tiene que dominar otro idioma. Si usted tiene que ser competitivo en el mundo laboral, mire esto cómo está cambiando. El modelo de la formación, el modelo de negocio de la formación, de la educación en el mundo cambió, porque ya hoy los empresarios no están exigiendo títulos, están exigiendo, bien lo decía la doctora María Juliana, saberes, competencias, destrezas y habilidades. Yo le preguntaba en estos días al doctor Carlos Ignacio Gallego, el presidente de Nutresa, ¿saben qué me decía Carlos Ignacio, Carlos Mario? Necesito que el SENA me forme a los próximos trabajadores de Nutresa, la multilatina más importante que hay en el país, estilo menú. Y yo le decía, Carlos Ignacio, ¿qué es esa vaina de estilo menú? Sí, claro. Yo necesito que sepan de cacao, de siembre de cacao, que sepan de chocolatería decorativa y que tengan, que sepan trabajar en equipo, que se adapten al cambio y que tengan comportamientos éticos. Entonces yo le decía, no, Carlos Ignacio, yo no tengo eso, eso no está claramente enmarcado en una técnica y en una tecnología. Y me decía el doctor Carlos Ignacio, es que a mí no me interesa que sean técnicos o que sean tecnólogos, me interesa que tengan el saber. Y entre usted y yo, posteriormente creamos unos incentivos para que él continúe con ese proceso de formación, con ese encadenamiento académico. El mundo cambió. Señores, tenemos que cambiar. Yo también les hago una sugerencia a ustedes como empresarios. Ustedes tienen que saber construir un diálogo intergeneracional con sus trabajadores. Los jóvenes milenios son, muchas veces los criticamos, son. A ellos les gusta el reggaetón. Ellos no tienen una variable, había una variable que nosotros valoramos mucho, las personas de nuestra generación, la estabilidad. Para el joven la estabilidad no existe. El joven es irreverente. El joven es irreverente, porque a mí me pasa. Rara vez contesto el teléfono fijo de mi casa, hay veces llaman, porque el celular lo tiene apagado mi hijo o mis hijos lo tienen, y llaman al teléfono fijo. ¿Qué hubo, Carlos Mario? ¿Cómo estás? Hombre, uno antes llamaba ahí Don Ernesto, Doña Eugenia, ¿cómo está? ¿Cómo le ha ido? Nuestros pelados van a mil por hora y la estabilidad no es un valor para ellos. Nosotros, por eso yo les digo, tenemos que crear un diálogo intergeneracional y tenemos que saberlos inspirar. Cuando ese joven, usted lo inspira, señor empresario, ese joven no es más productivo que todos nosotros, pero ese joven tiene que saber la trascendencia de su labor, tenemos que saber co-crear con ellos, hay que saber co-crear. En el siglo XXI, señores empresarios, lo más importante va a ser el espíritu colaborativo, más que el espíritu competitivo. Tenemos que ser audaces, algo que ustedes claramente manifiestan, agilismo, es que esto viene muy rápido, créanme, en cinco años, la forma en que nos vamos a transportar, la forma en que vamos a construir, la forma en que nos vamos a alimentar, la forma en que vamos a pensar, todo va a cambiar, hasta la fe va a quedar en entredicho en los próximos cinco años. Es decir, nos tenemos que mover muy rápido si queremos que nuestras empresas sigan siendo relevantes. Lo peor que nos puede pasar como profesionales o como dueños de nuestras compañías, es que como profesionales seamos irrelevantes o que nuestras compañías sean irrelevantes, porque el mercado va a ser un ajuste brutal en los próximos años. No quiero empanicarlos porque también quiero decirles, van, lo que les digo, van a desaparecer 80 millones de cargos, pero van a surgir 130 millones de nuevas oportunidades. Leamos esas oportunidades, formemos al talento humano para esas oportunidades. El presidente Duque, y con esto finalizo Camilo, me ha puesto otra tarea, muy importante, formar 650 mil jóvenes bachilleres con doble titulación, en una mano el título académico y en otra mano el título técnico, conjuntamente con la doctora María Victoria Angulo, una ministra brillante con la cual me he entendido a cabalidad y con el doctor Luis Fernando, ya decidimos en qué vamos a formar esos 650 mil jóvenes que van a ser el talento humano que ustedes van a requerir. Uno, economía naranja. ¿Qué es lo que está generando empleo? La economía naranja no es un capricho del presidente Duque. La economía naranja es lo que verdaderamente está jalonando las economías en diferentes partes del mundo. En palabras del presidente Duque, ¿qué es economía naranja? Es un conjunto de actividades que unen el talento, el arte y la creatividad. Y en el país eso es silvestre. Otra área donde vamos a formar esos 650 mil jóvenes bachilleres, todo lo que es la Cuarta Revolución Industrial con mucho énfasis en Internet de las Cosas, Inteligencia Artificial y Blockchain. Otra área donde vamos a formar esos 650 mil bachilleres, agro. El país es agro, este país tiene un gran potencial agrícola. Y finalizo con la otra área que hemos venido construyendo también con la doctora María Fernanda Suárez, ministra de Minas. Energías alternativas. Señores, este país se puede convertir en una gran potencia, en energías fotovoltaicas y ya tenemos el mapa de calor de los diferentes departamentos, donde la energía fotovoltaica en unos años va a ser una fuente energética bien importante. Y la energía eólica. Yo le he dicho a los dirigentes de la Guajira y del Maldalena, la loca, como le dicen coloquialmente los amarios, eso es plata. Eso es plata. Si lo logramos aprovechar y logramos capacitar el talento humano para las energías eólicas y fotovoltaicas, yo estoy completamente seguro que vamos a cambiar la matriz energética y eso le va a permitir a ustedes ser más competitivos porque va a disminuir el costo de las fuentes de energía que ustedes utilizan para sus procesos productivos. Carlos Mario, entonces le podemos dar tranquilidad a los empresarios que esos 250 mil empleos que se van a necesitar en las industrias de la Cuarta Revolución Industrial, ¿el SENA las va a estar cubriendo de aquí a que termine el gobierno? No, yo no me comprometo con esa cifra. Eso sí pues, es una cifra muy ambiciosa. De hecho, en estos días cuando estábamos firmando los para la productividad, para el crecimiento, los pactos por el crecimiento, lo lidera la doctora Marta Lucía, yo me comprometí con esta cifra. Este año formo 15 mil, el año entrante formo 30 mil y los dos últimos años del presidente Duque formamos 40 y 40. Cuando me dice la doctora Restrepo de Fedesov, cuando la ANDI me dicen que hay que multiplicar por tres, no, que en el 2022 cuando está terminando la administración del presidente Duque necesitamos 250 mil. ¿Qué estamos haciendo? Estoy haciendo alianzas con Microsoft, estoy haciendo alianzas con Google, estoy haciendo alianzas con Huawei, con Amazon, estamos haciendo alianzas con todas esas grandes multinacionales y ¿qué estamos haciendo? Vengan, necesito que me ayuden a modernizar los centros de formación. El Yi, Samsung, ayer me llamaba el embajador de Corea, el embajador colombiano de Corea, el Yi, Samsung, los alemanes, Siemens, Bosch, Festo, de hecho el 8 de octubre viene el presidente de Siemens y vamos a inaugurar con el presidente Duque el centro de automatización industrial más moderno de Latinoamérica, conjuntamente lo estamos construyendo con Siemens. ¿Qué significa esto Camilo? Que todos tenemos que poner de la mano para que lleguemos a esa meta. sector privado y Estado y academia tenemos que sumar en ese sentido. Finalizo con esto, con Nancy lo vamos a hacer. Vodcans, lo mencionaba la doctora María Juliana, para la industria audiovisual. Miren, detrás de cada película se necesitan aproximadamente entre 400 y 500 empleados. Yo recuerdo muy bien cuando el presidente Duque el año pasado recibió al presidente de Netflix, digamos que a las dos horas yo recibí una llamada de María Paula, casi siempre cuando llamo a María Paula sabemos que inmediatamente pasa el presidente Duque y el presidente Duque sí me dio casi que una instrucción, Carlos Mario, necesitamos técnicos en sonido, técnicos en luces, maquilladores, vestuarios. Por eso estoy trabajando con Nancy, vamos a empezar a hacer botcans donde Nancy... Déjeme ahí, le preguntamos aquí a Nancy que precisamente ahí iba mi siguiente pregunta para Nancy. Era precisamente Nancy, tú que estás en esta industria, eres experta, estás viendo todo el día la necesidad del mercado, ¿por qué no nos cuentas efectivamente cuáles son esas capacidades y habilidades que estás buscando? Tú que eres en el centro de la economía naranja, cuéntanos qué es lo que estás buscando para que efectivamente aquí podamos entender esas necesidades y todos tomemos nota de esas formaciones que vamos a tener que empezar a dar. Como lo decía hace un momento, la creatividad es clave, desarrollar la creatividad en las personas porque además de generar empleo para las producciones que se hagan acá, tenemos que crear contenidos para el mundo, de hecho además de estar haciendo los botcans con el SENA, también acabamos de iniciar un proyecto muy bonito, un piloto con la Cámara de Comercio de Cali y con la Secretaría de Desarrollo de la Ciudad para desarrollar contenidos para plataformas internacionales, es un piloto pequeñito, pero de ahí puede surgir porque aprender haciendo con un senior, uno de una experiencia media y uno que está arrancando, esos equipos van a desarrollar al menos cuatro biblias que es como se llama un contenido que se le ofrece a un canal internacional y bueno, esperamos el próximo año hacerlo con el SENA y pues la parte técnica con Netflix también hicimos un convenio, yo pertenezco a una asociación de productoras independientes, Asocinde, el próximo mes vamos a hacer el primer taller patrocinado por Netflix que es en 4K, es fotografía, fotografía 4K y básicamente volviendo a tu pregunta, lo que mencionaba Carlos Mario, las habilidades, la inteligencia emocional, aquí hemos estado mucho en una discusión un poco como de estamos en el negocio nuestro de cultura o es de entretenimiento y entonces hay unos que los que están del lado de la cultura entonces ven a los del entretenimiento como si fueran el diablo, entonces los de la cultura quieren contar las historias que les salen de las entrañas y entonces seguimos hablando de la violencia y aquello que pasó en aquel país, bien, eso está bien, eso se tiene que contar, los judíos siguen contando su historia, pero nosotros que queremos ser del lado del entretenimiento queremos aprender de qué es lo que quiere el público y para eso entonces necesitamos conocimiento de las personas que saben interactuar y leer qué es lo que está buscando estos muchachos que están todo el día pegados a sus celulares y todos los que estamos acá están viendo contenidos casi todo el tiempo lo mínimo que pasa es que a uno le llega el video por el grupo de Whatsapp y todo el tiempo hay contenidos y llegan a la casa para ampliar la pantalla lo que están viendo en el celular lo siguen viendo en televisor más grande entonces nuestra búsqueda principal es creatividad liderazgo capacidad de trabajar en equipo es muy importante y lo técnico pues que también cuéntanos una película tuya de las que producen qué equipo de trabajo requiere cuéntanos ese personal esas capacidades que tienen esas personas bueno un equipo de producción que son los que se encargan de conseguir que todo esté a punto todo lo que requieren los demás equipos que todo esté a punto nosotros lideramos el proyecto a veces la gente cree que el director es el jefe de una película el director es el jefe creativo pero el productor es el que lo baja un poco de la nube le dice oye el presupuesto no nos permite hacer todo eso que quieres hacer entonces vamos a hacerlo de esta manera los productores que son un equipo el equipo de fotografía entonces allí está el director con todo su equipo de luces y eléctricos y el foco y tal está el equipo de arte arte que es ambientación escenografía y utilería maquillaje vestuario está el equipo de sonido directo los que graban el sonido en el momento del rodaje y efectos especiales dependiendo si la película lo requiere es muy variado hay películas que se hacen con un grupo muy pequeño pequeño es 40 personas o 3 mil personas nosotros hicimos ciudad de lirio en Cali en el año 2013 y fueron más de 3 mil personas en ese solo proyecto en las series es muchísimo más de hecho por eso por eso es que el crecimiento que se espera es exponencial porque al entrar las series en estos beneficios que otorga la ley de filmación en Colombia pues el crecimiento va a ser más grande porque ahí se necesita mucha más gente y ahí creo que es donde empezamos a entender ese menú del que hablaba Carlos Mario como ya no es un menú normal sino creo que es un menú desagrandado porque vemos todas esas capacidades que vamos a tener que poder empezar a formar porque a medida que aumente ese consumo de las personas y ustedes tengan que empezar a aumentar esos equipos pues van a necesitar poder tener una respuesta muy rápida para que esos diferentes cargos puedan ser llenos claro mira hace tal vez dos años estábamos haciendo una película el director tuvo dificultades con el sonidista y pidió cambiarlo y nos tocó traerlo de Chile hace dos años hoy es peor porque no hay los pocos que hay están ocupados muy bien Oscar Carlos Mario mencionaba que vamos a perder cerca de 80 millones de trabajos y ustedes que son líderes en tecnología e innovación en su sector la mayoría de los servicios que ustedes utilizan involucran mucha automatización ¿por qué no nos cuentas un poquito mejor dicho todo este cambio a la aproximación de contar con una automatización pero al mismo tiempo contar con mayor personal capacitado en otras áreas y cómo están logrando este balance y cómo el eliminar trabajos no necesariamente significa perder trabajos sino quizás incorporarnos trabajos de mayor valor Camilo indiscutiblemente se van a perder trabajos se van a transformar trabajos pero también se van a crear trabajos y hay que apostarles a esa creación a esa creación de trabajos no nos vamos a quedar como en el efecto negativo esto hay que verlo es como una gran oportunidad la tecnología la cuarta revolución industrial son solamente habilitadores no es un objetivo en sí mismo no podemos esperar que la tecnología sea un objetivo para las organizaciones son habilitadores lo que propicia la gran transformación es el ser humano y ahí es donde debemos de dedicar nuestros grandes esfuerzos si queremos transformar no es la tecnología es el ser humano finalmente es el que la usa finalmente es el que toma decisiones con esa tecnología por lo tanto tenemos que trabajar y lo han dicho acá reiteradamente en el ser si queremos ser competitivos la máquina nos va a ganar en la repetición incluso está tomando con inteligencia artificial muchas decisiones pero la creatividad el juicio hoy que despreciamos por mucho tiempo la intuición viene a jugar otra vez en esta cuarta revolución industrial un papel supremamente importante propio de la dignidad del ser humano y ahí es donde tenemos nosotros que potencializar tenemos que formar bastante porque resulta de que y es un reto lo vienen haciendo muy bien desde el SENA Carlos Mario la formación que requerimos los empresarios es una formación muy rápida estudios largos ya no tienen sentido necesitamos enseñar digamos para aprender nosotros necesitamos formar a nuestros empleados para que ellos entiendan que tienen que desaprender y que tienen que aprender porque si no no vamos a lograr adaptarnos a los diferentes cambios en el grupo reditos formamos una universidad virtual una universidad digital para poder entregarle toda esta transformación porque no es esa incorporación tecnológica tenemos que trabajar muy bien los procesos culturales por eso marcamos la innovación en nuestro grupo empresarial con una característica para nosotros innovar es equivocarnos rápido y de manera controlada no vemos la equivocación como un problema sino como una gran oportunidad de desarrollo el sector empresarial se forma del ensayo y error y ahí es donde nosotros potencializamos todo el modelo de innovación pero es ese ser humano las organizaciones tenemos que crear ecosistemas de innovación donde participen todos los niveles de la organización la innovación tiene principios muy importantes el criterio no es subalterno de nadie las ideas surgen en cualquier línea de la organización en nuestro grupo empresarial no tenemos un equipo de genios pensando qué es lo que va a hacer por el contrario creemos que el desarrollo de nuestra organización está de la mano de todos los seres humanos que la integramos y por eso es que estamos potencializando a ese ser para poder tener la capacidad de hacer y de realizar y finalmente de lograr ahí es donde estamos dedicando grandes esfuerzos para poder transformarnos y para poder brindarle a todo este capital humano que tenemos que es muy rico pero tenemos que brindarle esas posibilidades de crecimiento porque de lo contrario como lo decía inicialmente vamos a ser espectadores de esta cuarta revolución industrial muchas gracias Oscar creo que hay una reflexión que no ha salido todavía en el panel y me parece muy importante traerla a la mesa porque otro de los grandes impulsadores de las nuevas tecnologías en que efectivamente no solamente Colombia sino América Latina pueda impulsar y pueda adoptar la cuarta revolución industrial es una cifra muy importante que el alcalde Federico Gutiérrez siempre repite en el mundo hay un millón novecientas sesenta y un mil cuatrocientas y tantas ciudades solo cinco de ellas tienen centros para la cuarta revolución industrial y una de esas está en Medellín Medellín es el centro de América Latina para el centro de la cuarta revolución industrial esto nos ofrece un grandísimo potencial y es algo de legado que ya el presidente Duque dejó en su primer año de gobierno es importante que hay veces nos concentremos no solamente en esas cosas en esas pequeñas cosas que quizás no son las que nos gustan sino que también reflexionésimos y veamos esos grandes logros que se han alcanzado el centro para la cuarta revolución industrial va a estar al servicio no solamente de Colombia sino de la región pero son empresarios como ustedes los que efectivamente van a empezar a poder adoptar todas las enseñanzas y todas las lecciones que nos va a dejar ese centro aquí en Colombia y como de poder dar también un poco de soluciones y aterrizar también más estas discusiones porque hay veces nos quedamos muy en lo alto yo quisiera también además aquí hacerle un reconocimiento al doctor Carlos Mario porque conjuntamente con el SENA y con el Ministerio TIC vamos a estar lanzando antes de que finalice el año un proyecto efectivamente de sofisticación para a través de cofinanciaciones del 50% poder ayudar a las empresas a que cofinancien hasta por 180 millones implementación de nuevas tecnologías esto es un llamado muy importante a todas las cámaras para que le puedan contar a todos sus afiliados a todos sus empresarios que aquí no solamente les estamos mostrando cuál es el camino sino que les estamos dando efectivamente esas herramientas para poderlos hacer esperamos poder contar con cerca de 350 empresas que efectivamente postulen con proyectos que incorporen nuevas tecnologías para que los puedan adoptar a lo largo de los próximos años y efectivamente puedan dar este salto a la cuarta revolución así que doctor Carlos Mario yo quisiera que además usted nos pudiera acotar muy rápido efectivamente cómo efectivamente usted viendo el país como está cree que vamos a tener ese talento humano al final del gobierno cómo se imagina a esos a esas personas a esas personas que van a pasar por el SENA cuáles van a ser esas capacidades y cómo vamos a estar frente a la cuarta revolución cuando terminemos este gobierno la cuarta revolución aquí nos podríamos quedar toda la tarde discutiendo sobre la cuarta revolución industrial desde el punto de vista axiológico desde el punto de vista ontológico desde el punto de vista epistemológico desde el punto de vista filosófico desde el punto de vista político doctor Oscar Darío pero yo lo único que tengo para decirles es que la cuarta revolución industrial es irreversible y tenemos que formar el talento humano con competencias técnicas y competencias socioemocionales que le permitan a nuestros jóvenes a nuestros trabajadores insertarse exitosamente en ese mundo de la cuarta revolución industrial como lo estamos haciendo Camilo Agustiño que es el director de la oficina de la cuarta revolución industrial en Medellín con el doctor Franco que es el director Alejandro Franco que es el director de Ruta N con el doctor Federico Gutiérrez nosotros somos conscientes que en Medellín para el primer semestre del 2021 necesitamos 20 mil personas capacitadas en habilidades digitales ¿cómo lo estamos haciendo? La cuarta revolución industrial digamos que crea la política pública en torno a la inteligencia artificial el internet de las cosas y todo lo concerniente al blockchain ¿qué hace el SENA? con base en esa construcción en ese instrumento de política pública el SENA forma el talento humano para que se pueda implementar esa política pública nosotros estamos focalizados ahí Camilo ¿y cómo lo estamos haciendo? a través de nuevas metodologías nuevos sistemas pedagógicos como los Bot Camps miren los Bot Camps en Estados Unidos se hacen en 12 semanas y el 85% de las personas que están participando en los Bot Camps encuentran empleo el costo promedio de una universidad americana está en 145 mil 150 mil dólares y están encontrando el 60% está encontrando empleo ¿qué significa? que los jóvenes americanos están viendo como una alternativa de formación los Bot Camps ¿qué es lo que vamos a empezar a hacer Camilo masivamente? que es una directriz que me ha dado el doctor Carlos Enrique Moreno yo cada que hablo con Carlos Enrique Moreno me dice ¿qué es los Bot Camps? Bot Camp de gastronomía Bot Camp de técnicas audiovisuales Bot Camp para código fuente Carlos Enrique tiene una fijación y tiene todo el sentido ¿por qué? porque es que el 85% de las personas que están participando en Bot Camps en el mundo están encontrando empleo y ese es el reto desarrollar esas habilidades lo más rápidamente posible así no tengan título es que a ustedes señores empresarios lo que les interesa es que la persona tenga el saber y que le genere valor agregado independientemente del cartón entonces en el SENA nos estamos reinventando señores empresarios finalizo con lo siguiente tienen que adelantar la transformación digital al interior de sus organizaciones pero tienen que tener tres componentes para que hablar de transformación digital tiene que existir tres componentes que les haya cambiado el modelo de negocio ustedes tienen que tener muy bien definidos desde el punto de vista análogo los procesos para poderlos virtualizar y lo más importante si quieren ser exitosos en este siglo XXI tienen que acometer con propietud un cambio en la cultura organizacional una renovación de su cultura de tal forma que tengan los valores los principios que les permitan ser exitosos en este apasionante cambiante y frenético mundo de la cuarta revolución industrial muchas gracias Carlos Mario yo quisiera cerrar quizás el panel del día de hoy como arranqué recordándoles que Colombia Productiva es el llamado a ayudar a que las empresas produzcan más con mayor calidad y mayor valor agregado hemos hablado mucho sobre valor agregado yo quisiera hacer dos reflexiones para que produzcan más además tenemos y creo que es el espacio propicio para darle un reconocimiento a las cámaras como estamos haciendo que produzcan más a través de fábricas de productividad gracias al compromiso de las cámaras de comercio que están hoy aquí presentes a su generosidad es que estamos logrando multiplicar por 10 el impacto de lo que hacíamos en productividad desde el gobierno nacional con las cámaras de comercio y fábricas de productividad estamos trabajando con mil empresas anualmente para que éstas produzcan más y puedan mejorar su indicador de productividad por lo menos en un 8% el tema de la calidad fundamental la cultura de la calidad cada vez se vincula más a la transformación digital como una estrategia efectiva para lograr la estandarización sistematización de procesos y equipos y muchos haciendo uso de la tecnología que hemos estado hablando aquí así que es recordarles que la calidad tiene que ser eje fundamental para que logremos llegar a los niveles abramos esos mercados que nos exigen esos niveles de calidad el presidente de la república precisamente va a estar haciendo el reconocimiento con el premio colombiano a la calidad a esos empresarios con vocación exportadora que tengan dentro de sus sistemas la calidad como eje de excelencia quiero de nuevo darle un agradecimiento a mis colegas de panel quienes creo que nos mostraron muy claramente cuáles son todas esas necesidades que necesitamos para afrontar la cuarta revolución industrial y decirles a todos ustedes que desde el gobierno nacional en conjunto con las cámaras de comercio queremos trabajar con todos ustedes empresarios para que afrontemos la cuarta revolución industrial de la mejor manera muchísimas gracias muchísimas gracias al señor moderador Fernández de Soto a la doctora Fernández